¡Bienvenido a Mobile Age! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Demasiado lento! ¡Retirada! ¡Soy un hombre con historias tristes! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Volveré al laboratorio y lo quemaré hasta los cimientos! ¡Primera sangre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Soy un hombre con historias tristes! ¡Volveré! ¡Primera sangre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ese día! ¡Volveré al laboratorio! ¡Volveré hasta ti! ¡No e tal! Un aliado ha sido asesinado Se ha filado mi espada durante 10 años para este momento Un aliado ha sido asesinado El corazón de un guerrero nunca olvida Un aliado ha sido asesinado Un día volveré al laboratorio Y lo quemaré hasta los cimientos Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado 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 Tu equipo destruyó una torre Imparable El enemigo ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Y lo quemaré hasta los cimientos Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Finalizado! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Racha enemiga! ¡Enemigo invencible! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Demasiado lento! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡El corazón de un guerrero nunca olvida! ¡Finalizado! ¡Viva! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Pinaliza racha de asesinato! ¡Asesinato! ¡Finaliza! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Racha enemiga! ¡Finalizado! ¡Ataquen! Un día volveré al laboratorio ¡No se mareas! ¡Final! 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 Un enemigo ha sido asesinado ¡Nos trató de amigo destruido! ¡Enecidio destruido! ¡Finalizado! Un enemigo ha sido asesinado ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Soy un hombre con historias tristes! ¡Finalizado! 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 ¡Soy un enemigo conción! Has sido asesinado. Finalizado. Un aliado ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Hacha enemiga. Un aliado ha sido asesinado. Necesito refuerzos. He afilado mi espada durante 10 años para este momento. El enemigo ha asesinado al Lord. Un aliado ha sido asesinado. Finalizado. Tu equipo destruyó una torre. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Tu equipo destruyó una torre. ¡No ha sido asesinado! ¡Tu equipo despiado! ¡No ha sido asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Demasiado lento! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Cuida tu cabeza! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha enemiga! ¡Un día volveré a la vez! ¡Asesinado doble enemigo! ¡El corazón de un guerrero nunca olvida! ¡Enemigo invencible! ¡He afilado una espada durante 10 años para este momento! ¡No ha sido asesinado! ¡Soy un hombre con historias tristes! ¡El corazón de un guerrero nunca olvida! ¡Finalizando! ¡Racha enemiga! ¡Finalizado! ¡Finalizado! ¡Necesito refuerzos! ¡Victoria! ¡Finalazón! ¡Finaliza ha sido asesinado! ¡Finaliza! ¡Finaliza! ¡Finaliza!